Hola, hola, ¿cómo están? Saluditos de aquí de su amigo y servidor Santiago Loera, miren, estamos estacionados aquí en el truck stop, traemos el camión a lavar, allá está el truck wash, pero vamos a darle una vuelta, miren, vamos a darle una vuelta para que vean, miren, ya está muy manchado, ya la trae, ya está muy empolvada, ya necesita una buena lavada, ¿verdad? Vamos a darle una vuelta para que se den cuenta, para que vean que diferente va a quedar, ¿verdad? El otro día me dieron un golpecito aquí en la esquina, les voy a compartir un video de eso, y pues aquí andamos trabajando en un día más, ¿verdad? Un día más, gracias a Dios, miren, con el astro a todo lo que da, y aquí miren, ya le hace falta su buena chainada, su buena lavadona, que se vea muñeco otra vez, ¿verdad? Pues ahí está, pues ahí está, mis hermanos, ya solamente meternos allá al truck wash, y ahorita les comparto mis amigos, mis amigas, a ver cómo queda el muñecón, bueno, vamos a llevarlo, y ahorita les comparto cómo va a quedar el camión, ¿verdad? Vamos a darle, aquí estamos adentro, ya nos están empezando, ya nada más que salga este colega y listo, seguimos nosotros ya, aquí vamos saliendo del truck stop, y ahorita les muestro a ver cómo quedó el muñeco, ya bien bañado, ya quedó lavado, acompáñenme, vamos a ver cómo quedó el nene, ¿verdad? Acabamos de salir, acabamos de salir del truck, el truck wash, miren nomás qué chulada, ahora sí se le ven los rines, miren, volvió el color a la vida, ¿verdad? Vamos a darle una vuelta, vean, se acuerdan la mancha de ahí, los rines, vean nomás qué chulada, cómo quedaron, la trailer, miren todavía está escurriendo el agua, todavía está escurriendo el agua, vean nomás, los rines de la trailer, miren, qué chulada, ya le hacía falta un baño, ya me daba vergüenza, me están mandando unos lugares, me están mandando unos lugares donde hay mucho polvo, y no, pues por más que lo quiera uno traer bien, bien al 100, no se puede, pero miren qué bonitas las vigas, ya se ve ahora sí bien las vigas de la trailer, limpiecita su quinta rueda, y vean nomás qué chulada se ven los rines, así quedó, ¿verdad? 100 con 10 dólares, 100 con 10 dólares costó la lavada, pero miren, valió muy bien la pena, ¿verdad? Bueno, andamos cargados, vamos a llevar la carga, y a seguir trabajando, no queda de otra, les quería mostrar esto, ¿verdad? Saluditos a todos, que Dios me los bendiga, aquí andamos amigos y servidores de Santiago Lora, como siempre, puro para adelante, para atrás, ni para agarrar vuelo, vamos a darle.